Levanta tu mirar y déjame viviar con besos de esas piernas lágrimas Como pude, despertándose contigo, sé tú conmigo Es un ángel de Dios Ven, alzame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame viviar con besos de esas piernas lágrimas Ven, alzame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame viviar con besos de esas piernas lágrimas Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de llorar Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar Aplausos para ustedes en esta noche, aplausos, aplausos Por supuesto, para toda la gente que está bailando La gente que está en su respectivo